Soy la doctora Carmen Islas, soy la doctora Maite Alceda, estamos coordinando el diplomado problemas de carácter lo visible y lo invisible. Este diplomado inicia el 4 de octubre aquí en el plantel sur. Es un diplomado que se va a llevar a cabo los miércoles 6 a 9 de la noche y va a ser durante 9 meses. El objetivo de este diplomado es explorar de manera detallada el origen y la formación del carácter así como su tratamiento y posibilidades de cambio. Vamos a revisar las técnicas más actuales para lograr modificar la estructura de carácter. El diplomado está dirigido a psicólogos, terapeutas, psiquiatras, médicos en general, educadores y profesionistas de la salud mental. Al finalizar el diplomado los egresados podrán conocer las diferentes posturas teóricas y técnicas y tendrán mayores recursos para trabajar en la clínica con sus pacientes. Las inscripciones al diplomado ya están abiertas y los esperamos. Si desean mayores informes pueden ponerse en contacto con nosotras o dirigirse a la página de internet de Centro Eleña.